Los agentes preventivos Santiago Aguilar y Soto Dávila rescataron a un bebé y un niño en estado de abandono. Los pequeños de cuatro años y cinco meses aproximadamente se encontraban solos a las 11 horas del sábado 22 de junio, por lo que los elementos preventivos acudieron a dar atención al reporte. Al llegar al domicilio ubicado en las calles Cruz Galvez y Revolución de la Colonia 5 de Mayo, vieron descalzo y sin playera a este niño gritando papá, papá. Los oficiales municipales tocaron la puerta principal de la casa y al no obtener respuesta y escuchar el llanto de una bebé, optaron por entrar. Fue en una cama de una habitación en donde estaba la niña en pañales y al revisarla se percataron que había hecho sus necesidades fisiológicas. De inmediato le cambiaron el pañal y procedieron a limpiar a ambos menores para posteriormente ponerlos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.